Tercero, el 2, Dmitri. Cuarto, el 5, Capitán Sparrow. Quinto, el 7, Mister Embajador. Sexto, el 3, Sabrosón. El ganador de esta competencia, Neverland, fue criado por el Chaniar, Sociedad Encomandita por Acciones. Stud, Rie Payaso. Cuidador, Ricardo Cardón. Jockey, Matías Ferreira. Carrera ganada por medio cuerpo, del segundo al tercero dos cuerpos. Tiempo empleado, un minuto veinticinco segundos con noventa y tres centésimas. Largaron la decimoquinta y última prueba del programa sobre la distancia de mil cuatrocientos metros. Rápidamente sale el número quince, se la entera por el lado superior de la cancha, por dentro del competidor número cuatro. Muy cerca viene avanzando el seis. A cuerpo y medio queda el número siete, abierto el doce. Más atrás viene avanzando el competidor número uno. A medio cuerpo destino lo hace el dos. Les contaron ya los primeros doscientos cincuenta metros de carrera. Hay lucha en la vanguardia por el lado exterior de la cancha, el competidor número quince en la delantera. Estirando la ventaja sobre cuatro, muy cerca lo hace el número siete, abierto entre medio quedado el seis, muy cerca el doce. Más atrás viene avanzando el competidor número catorce. A cuerpo y medio lo hace el dos, a tres cuerpos el uno. Más atrás el cinco y el trece. A cuatro cuerpos lo hace el tres, muy cerca el once. Por dentro el número ocho, a varios cuerpos el nueve cerrando la marcha. Están ya en la señal de marcatoria de los seiscientos metros. Continúa la lucha en la vanguardia por el lado interior de la pista. El siete, abierto, viene avanzando el competidor número doce. En la delantera, muy cerca quedó el seis. Van a ingresar en la recta principal, cuatrocientos metros para el disco. Doce por fuera, leve la ventaja sobre el siete. A dos cuerpos el cuatro, más atrás viene avanzando el competidor número dos. Luego lo hace en el uno y el seis. Doscientos cincuenta metros para el disco. Y hay lucha en la vanguardia por dentro del siete. Por fuera lo hace el número dos. Entra muy fuerte el ocho junto al trece en busca de la delantera. Ciento veinte metros finales. Hay lucha en la vanguardia por el lado exterior de la pista. El trece por dentro del ocho, muy cerca el dos, pocos metros para el disco. Hay lucha en la vanguardia. Trece por fuera que llega. Trece y ocho, ocupando los dos primeros puestos del marcador. Dividendos de decimoquinta y última carrera. A ganador por el número trece, seis pesos con treinta y cinco. A segundo tres con cincuenta, a tercero dos con quince. Del ocho, a segundo seis con cuarenta y cinco, a tercero cuatro con veinticinco. Del dos a tercero, dos pesos con cinco. Apuesta exacta, trece ocho, ciento cuarenta y seis pesos con noventa. Y perfecta, ocho trece, trece ocho, setenta y nueve pesos con treinta. La cuatrifecta, trece ocho dos cinco, cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con noventa y cinco. La doble, ocho trece, doscientos setenta y seis pesos. Apuesta cuaterna, diez, cuatro, ocho trece, ochocientos, sesenta y un pesos con noventa. Apuesta triple, cuatro, ocho trece, ciento dos pesos con noventa. Triple cuatro, ocho ocho, cincuenta pesos con setenta. El total de lo apostado en esta reunión ascendió a dos millones seiscientos veinte mil cuatrocientos treinta y seis pesos. El total de lo apostado en esta reunión ascendió a dos millones seiscientos veinte mil cuatrocientos treinta y seis pesos con noventa.